Por supuesto que es perfectible, por supuesto que hay que tener una participación ciudadana adicional, que tiene que haber mecanismos más democráticos en un montón y un sinfín de aspectos. La ley que se va a votar adentro además es una ley limpia. Es más, cuando podamos veamos el artículo que se va a votar, porque es un solo artículo. El segundo es, finalmente, la de la promulgación. Carla, ¿qué sigue pasando? Porque ahora ya vemos una avanzada más fuerte sobre distintos enlabones porque ya se están corriendo hacia la zona donde ingresa. Aquí está avanzando la policía. Ah, bueno. Ahora sí, mirá. Aquí estamos ya sobre... Sobre Río de Avianos. Hemos llegado a la esquina de Grigoyen. Ay, Dios. Ahí vemos una avanzada de la policía, un gran cordón de la infantería, pero sin embargo, muchas de las columnas que se fueron dispersando, hay algunos que vuelven y que tiran piedras a lo lejos hacia justamente estos policías. O sea, hay un grupo... Sí, el tamaño de los cascotes, además. ...que sigue tirando. Sí, sí, agarran lo que pueden, lo rompen y lo revolean. En este caso, ya no tanto hacia el Congreso, sino ahora directamente, todas las piedras apuntan a esta línea de infantería de la policía que está avanzando sobre el Grigoyen hacia el lado de Entre Ríos, pero muchas de las columnas de los manifestantes que estaban acá se dispersaron, obviamente. Están tirando piedras desde todos lados, ¿no? De atrás nuestro... También, si ustedes... Si vamos a poder mostrarles, hacerles un panorama más general de cómo quedaron, miren, no solamente todo lo que hay disperso sobre el asfalto, miren cómo están rompiendo las baldosas, el cordón de la vereda para sacar de esos pedazos de piedra y arrojarlos a la policía. Cuidado ya, cuidado, empezar a una tiracha. Qué pena, ¿eh? Qué pena todo. Nos vamos a correr un poquito para... Qué descriptivo el micro. Sí, es una vergüenza. Intentando todo el tiempo de mostrarles lo que está pasando acá. A ver, sobre Grigoyen, ahí han quedado apostados los policías. Ahora se abre una parte de este cordón de la infantería hacia el lado de Entre Ríos, ya cruzando Grigoyen. Impresionante. Y ahí vemos... Estamos viendo también con otras de las cámaras de otra posición, con otra de las cámaras de La Nación Más. El equipo de producción. Con nuestro compañero Gabriel Cáptan, que está desde otro sector, mostrándoles todas las alternativas de lo que está ocurriendo. Enorme tarea la de Gabriel. Parapetan subiendo. Exactamente, se parapetan cubriéndose desde arriba también con los escudos, mientras Gabriel mantiene esa imagen de la infantería. Nosotros les estamos mostrando cómo siguen rompiendo pedazos de asfalto, de baldosas, de la vereda, lo que encuentran en realidad para... Mirá, ahí avanza la infantería, Carla. Sigue avanzando, por supuesto. Son un gran número de policías, ¿eh? Vinieron por Grigoyen, como les decía, desde el lado de Rivadavia. Aníbal Fernández ha dicho que por ahora no va a hablar, pero empezó a accionar. La pregunta del millón es, ¿por qué esto no se previó, teniendo en cuenta que iba a haber una multitudinaria marcha, o que iba a haber un colectivo heterogéneo habitualmente violento, protestando contra lo que iba a pasar dentro del Congreso? Ya lo venían anticipando los móviles, digo, ¿cómo no lo va a saber la policía? ¿Por qué no pusieron un vallado policial allí donde está el ingreso al Congreso, rodeando al Congreso? Sobre la plaza, Paulino. Sobre la plaza, cruzando la avenida. Bueno, ahora ya están sobre la plaza, fijate. Ahora ya están. Bueno, pero claro, les alcanzó a los manifestantes para tirar piedras y romper vidrios del Congreso, luminarias. Los vallados tendrían que haber estado sobre la plaza, alejando a los manifestantes. Sí, en el medio hubo incendios. Sí, ahí vemos cómo los corrieron desde Yrigoyen hacia el lado de... Bueno, por la misma Yrigoyen, pero ya hacia el lado de la plaza, ya para el lado de lo que podría ser Sáenz Peña, ¿no? Hacia aquel sector se empiezan a alejar, pero siguen rompiendo cosas al paso. Han agarrado otro de los contenedores de basura, también lo han dispuesto en el medio de la calle. Avanza nuevamente en la infantería para tratar de replegar a los manifestantes más hacia atrás. Están logrando proteger el Congreso, entonces. Alejarlos de la puerta al Congreso. Ahora ha llegado también un camión hidrante que está sobre Yrigoyen. Lo han dispuesto... Yo les diría que tarde, ¿no? Porque no había absolutamente ningún policía acá cuando todo esto se originó. Y nosotros ya hace varios minutos que estamos mostrándoles y contándoles todo esto que está ocurriendo. No había un dispositivo de seguridad previsto justamente para prever este tipo de incidentes, no valga la redundancia. Había policías para el tránsito, pero estos policías de infantería que estaban con los camiones ya estaban sobre Rivadavia, pasando Rivadavia. Son los que se acercaron por la calle Yrigoyen. De a poco se van... Sí. Da la impresión que... Reagrupando. Sí, correcto, Carla. Da la impresión que ahora se toma el control de la zona aledaña. Resta de elucidar que van a ser los manifestantes. Enhorabuena que por lo pronto emerja algún control de la vía pública. Este es el estado presente, quiero decir. Aunque sea tardío. ¿Cómo ha quedado esta parada de colectivos? Destrozada. Sí, destrozada. La rompieron todo. Destrozaron completamente todo. Como si fuera tan fácil, ¿no? El mobiliario urbano y nadie lo pagara. Y gratis, claro. Y gratis. Y nadie lo pagara. Y tantas cosas que solemos decir, ¿no es cierto? Sí, alguien me podrá decir, bueno, pero adentro están votando algo que va a perjudicar. Puede ser. No importa. Pero no es el argumento. La manifestación son absolutamente válidas, pero nunca, nunca, jamás de esta manera. Nunca. Nunca. Está hablando Pablo Oliveto ahora. ¿Querés escuchar un poquito de Pablo Oliveto adentro? Y después... Ah, no, no, mirá, mirá lo que es el... Hay fuego otra vez. Ahí prendieron fuego frente a una carpa. Hay, corren de vuelta, han prendido fuego. Bueno. Vamos a ir nosotros desde el otro sector. Así. Mostramos. Bueno. Ahora sí, sí, justamente esta especie de gazebo. Ahora se escuchan detonaciones. Hay corridas de los manifestantes. Sí, se vieron algunas armas, la policía. Ojo, eh, que ahí empiezan las corridas. Ay, miren, cómo han avanzado, empiezan las corridas y después de que prendieron fuego una especie de gazebo que tenía un vendedor ambulante, un señor que tenía un puesto. Bueno, a ver si nos vemos, a ver si nos podemos acercar un poco, Walter, a ver si nos podemos acercar un poco, porque este lugar a donde estaba el puesto de comida que fue, en donde se originaron recién este tumulto, estos incidentes. Los incidentes. Movete allí tranquila, Carla. A ver si podemos llegar hasta ahí. Movete tranquila. Mientras tanto, adentro del Congreso sigue la sesión con total tranquilidad, que está bien, porque en realidad el objetivo central de estos manifestantes es que se interrumpa la sesión. Bueno, no, la sesión sigue con tranquilidad. La mayoría de los diputados no están enterados de nada. Sí, y confirmo, Máximo Kirchner está en su despacho, pero no está en el recibo oficial. Es decir, no bajó a Eduardo Cuervo. Todo un hecho político de magnitud. No hay duda. Más allá de eso, afuera... Un policía que está herido. Hay un policía herido ya. Un policía herido. Ahí lo vemos con parte de su ropa rota, inclusive, la rodillera, uno de sus borsegos. Mientras tanto, se siguen escuchando detonaciones, en este caso ya de la infantería hacia los manifestantes. Un operativo a cargo de la policía de la ciudad. Sigue avanzando este grupo de infantería por la calle Grigoyen. Hay más corridas. Qué pena, ¿no? Que se pueden ver lejos. Miren ustedes también cómo corren. Acá otro grupo de policías. O sea, la policía casi corre. Ya más alejados del sector donde estábamos originalmente, sí. Sí, la policía corre, digo. Ahí están motorizados, ¿no? No, ahí aparecen los motorizados. Los motorizados. Sí. Hasta donde veíamos la imagen era de una marcha importante. Tampoco todo lo multitudinario de otros tiempos. Claro. Miles, no tantos miles. Pero venían preparados. Pero claramente un sector estaba preparado para romper la sesión. Claro. Para hacer daño, para hacer desmanes, para producirlos, para generar un clima político particular. Con personas que no sabían ni siquiera el motivo o las razones profundas que lo habían llevado hasta ahí. Que las agrupaciones de izquierda, digo, estaba pensando, ¿hace cuántos años que se manifiestan exactamente por lo mismo sin ningún resultado? Y de la misma manera. Pero en la medida que no haya castigo...